Al mismo tiempo que mantiene firme su reclamo de que el asesinato del dirigente del Falco y militante del Movimiento Popular Dominicano, MPD, Mario Vladimir, la antigua baldera, ocurrió hace tres años y que sea realmente investigado y se haga justicia. Lo cierto es que no se realizó una real investigación de la muerte de Vladi. La comisión quedó desacreditada desde su inicio cuando los periodistas Pedro Fernández, ya fallecido, y el abogado Washington Espino, integrante de la misma, por separado, renunciaron a ella al cuestionar ambos el manejo que daban al caso. Proceso que iniciará con encendido de vela el próximo martes 27 de octubre en los sectores Pueblo Nuevo, el barrio 27 de febrero. Le seguirá un piquete frente a la gobernación provincial, entre otras actividades, que podría culminar en un gran primer paro por 48 horas, en caso de que de manera terca y sin razón se mantenga Cenas Rojas como comandante de la región noreste.